¡Muy buenas a todos, jóvenes! Y bienvenidos a otro capítulo de RPG Maker Bueno, os cuento Este capítulo va a ser un capítulo Muy rápido, no creo Ni siquiera que me llegue a dar ni para Tres minutos, pero bueno Quería enseñaros simplemente Un sistema Ya que me estuvisteis preguntando por el tema De lo de la X, que por qué no Funcionaba, si podíais asignar otra tecla Etcétera, etcétera, bueno pues he optado Directamente por ponerme a investigar un poquito más En profundidad sobre el tema y he encontrado Que Jamfli ha creado un Un sistema, un script, mediante el que Podrá hacer una configuración de un Teclado, ¿vale? Entonces Bueno, lo tengo aquí en la otra pantalla Si me dais un segundito, os lo saco para que lo podáis Ver Keyboard Vale Keyboard, Keyboard, Keyboard Nada, es muy, muy sencillito ¿Vale? Vamos a ver Me lo voy a traer para acá, para que lo podáis ver Y nada, simplemente se trata De esto que estáis viendo aquí Es una configuración para el teclado ¿Vale? Simplemente Openéis aquí a la página esta, ¿vale? Intentaré dejarosla en la descripción Y nada Openéis aquí, le dais con el Segundo botón, le dais a Guardar enlace como, ¿vale? Y se os va a guardar un archivito, ¿vale? Ese archivito, simplemente cuando se os guarde Lo que hacéis es buscar la carpeta donde tenéis El juego y lo guardáis O si no, directamente lo guardéis donde os dé la gana Os venís al programa Y dentro del programa buscáis Partida, abrir carpeta Y en ese momento se os va a abrir la carpeta del juego ¿Vale? Conforme hayáis cogido y hayáis descargado el archivo Os venís a la carpeta JS Dentro de la carpeta JS, la carpeta plugins Y dentro de la carpeta plugins es donde tenéis que copiar El código, ¿vale? El JS En este caso yo lo tengo por aquí JevKeyboardConfig ¿Vale? Todos estos otros que hay aquí son de otras cosas que os iré enseñando poco a poco O sea que, aunque lo queráis mirar ahora No os preocupéis porque lo voy a explicar más adelante O sea que, es tontería que os pongáis ahora a dejaros los ojos Aquí a mirar que es lo que he puesto y que es lo que no Bien, dentro del juego Complementos Yo ahora mismo lo tengo ya puesto aquí Ya sabéis, si queréis agregar uno nuevo Simplemente el segundo botón Editar Buscáis el que os interese En nuestro caso el JevKeyboardConfig ¿Vale? Como lo tengo ya aquí Simplemente lo voy a editar desde aquí Y esto, bueno, pues Os podéis leer la ayuda si queréis O para venir por aquí una serie de comentarios Y historia, ¿vale? Nada excesivamente importante Y desde aquí El Command Name, por ejemplo Le vamos a poner a configurar teclado ¿Vale? Esto es simplemente para lo que va a ser el Show Screen O sea, lo que se va a ver en pantalla Y vais a poder cambiar por aquí los textos Estos textos, nada Son simplemente los que he puesto yo Son traducciones Exactamente igual que acabo de hacer Doble clic Editáis el campo Y para la... ¿Vale? Y esto En el in-game Se ve tal que así Bastante chulo Y bastante sencillo Y eficiente Nueva partida Bla, bla, bla Bla, bla, bla Escape Opciones Y ya nos aparece por aquí Configurar teclado Y dentro de configurar teclado Ya tenemos aquí todas las opciones ¿Vale? Nada, esto es simplemente cuestión De ir haciendo clic Sobre la que nos interese Y le decimos que Cuál va a ser Digamos La interacción Que va a hacer En el juego ¿Vale? Tenéis también para Utilizar simplemente Digamos esto Como por defecto ¿No? O sea, puedes revertir todo O puedes coger y decir Vale, quiero que el movimiento En lugar de utilizarse Con estas flechas Sea el del WSD Que es el más común Que solemos utilizar La mayoría de los jugadores ¿Vale? Así que nada Súper sencillo Súper cómodo Y súper rápido No tiene mucho más Esto lo único que hace Es duplicar Digamos las interacciones Y podéis utilizar Las teclas de la derecha Yo las tengo encima del teclado Cada uno las tendrá En un sitio Pero vamos Ya veis que Muy, muy sencillo Y con esto Tenéis solucionados La mayoría de los problemas Que tuvierais A la hora de A la hora de De manejar el programa ¿Veis? Yo ahora mismo Ya lo estoy manejando Con un WSD Funciona Que te cagas Si tenéis pensamientos De utilizar esto Para móvil Evidentemente Pues esto no tiene sentido Pero en general Creo que tampoco Va a tener mucho sentido Lo que estamos haciendo Porque habría que quitar Muchas cosas Para rendimiento Pero no obstante Aquí lo tenéis Ya que lo habíais Preguntado por ello Pues bueno Quería enseñaros Ya que vamos a utilizar Bastantes cosas de Jamfli Porque me parece Que hace unos scripts Cojonudos Y que te ahorran Un montonazo de trabajo Pues era simplemente Enseñaros uno De los muchos Que tiene Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil